¡Viva! 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 ¿Reconoces el nombre David Concepción? Se trata de un ex-béisbolista aragüeño nacido en Okumare de la Costa. David tuvo una carrera profesional increíble, iniciando de manera regional en los Tigres de Aragua, ganando tres campeonatos. Además, en el mismo equipo, en los últimos años de su carrera, se retiró. Asimismo, debutó en las grandes ligas con los Cincinnati Reds en el año 1970 hasta 1988. David obtuvo diversos logros como cinco guantes de oro, dos series mundiales e incluido el Salón de la Fama de los Cincinnati Reds. Además, retiraron su número, convirtiéndose así en el segundo venezolano en lograrlo. Como dato curioso, Concepción es el autor del primer y único triple play realizado sin asistencia por jugador alguno en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Si quieres saber más datos interesantes sobre Maracay y otras curiosidades del Estado Aragua, ven y entérate con Tele Aragua. ¡Gracias!